Ampliamos nuestros titulares. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, dialogó este viernes con el mandatario de Kenia, Ujuru Kenyata, a fin de abordar temas de interés mutuo. En su cuenta oficial en Twitter, el mandatario publicó He sostenido una fructífera conversación con el presidente de Kenia, Ujuru Kenyata. Intercambiamos sobre las relaciones bilaterales, el enfrentamiento a la COVID-19 y el estado actual de las gestiones para lograr el regreso seguro a la patria de los médicos Acel y Landy. Recordemos que Acel Herrera Correa, especialista en medicina general integral de la provincia de Las Tunas, y Landy Rodríguez Hernández, especialista en cirugía de la provincia de Villa Clara, fueron secuestrados el 12 de abril de 2019, mientras prestaban sus servicios en el condado de Mandera, República de Kenia. Desde entonces, el gobierno cubano no ha cesado ni un momento en los esfuerzos y gestiones para el regreso a la patria de ambos galenos.